Vamos agarrando parejita y bailamos esta noche Esta para mi compadre David Amemos México esta noche Esta noche vamos a bailar Sí, 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 sí ¡Oyelo! Hoy para toda la gente de San Mateo, Zacatipan Las cumbias del Talibán ¡Sabor! ¡Cumbia! En el hospital nacimos En un parque nos conocimos Para todos los carnitos de MPC Y los niños de Talibán esta noche La cotizada del saludo Para Lupita Organización Sanguimonia presente Esta noche Esta noche con el salivar De Toluca Toluca los últimos de saludos Árbitro Perponso Cosmos Cristianos Gonzá Carnalitos Garotos Árbitro Perponso Blanquis Festación Loca Organización La Rosa Angelitos Yamaya Carnalitos del Futuro Amigos de la Cumbia esta noche Esta noche con quién, con quién Sonido Talibán ¡Ja, ja, ja, ja! Con el saludo con tiempo De ausencia Seguimos anunciando nuestra presencia Todos los antilocos El famoso Diego Siempre con el sello de casa Estás escuchando al Talibán ¡Salud para los niños! ¡Saludos! Los toquillos arcoiris Los moritos son los cus ¡Alto para el monte, locos! Esta noche con el Talibán Que ya viene el sonido Mr. Pato esta noche Próximo alumno es el 28 de octubre San Mateo Zacatipa En la presencia de Betos Boys Lo presenta Grupo de Aves Arraspadas esta noche ¡Sabor! ¡Vamos a bailar señores! Y bailamos esta noche Para la mera pipa de... De Moya El famoso cross A-N-D-C Unido de Rumba 2000 ¡Salud para los dosis esta noche! Esta noche con quien? Con el Talibán Así, así, así ¡Bien! Oye, siempre San José San José del sitio Estos locos Para los casi locos Los chalangas Estaban todos los niños rayando arte Toda la barranca salsera Todos morritos Nuestro comunías Los que estimos en el saludo Estos carritos del futuro ¿Con quién? ¿Con quién? Estás escuchando al Talibán Hasta por la ocasión de Chimberos Para Mario y Beto Chilaco Hasta por la ocasión Y los pinches gemelos esta noche que nos acompañas Hasta para la cotizada del saludo La Sorsi ¡Venga el sabor y dice! ¡Salud para el saludo fantasy latino! Hasta para Temayo presente con el Talibán Y el famoso cross El sonido tropical Toluca presente El sonido casetero señores Oro casetero Oro casetero Oro cachetero Cachetero, cachetero, cachetero Aunque no vino Hasta para el club de Cabeza Rampadas Ahora vamos a Ordilla Hasta para el Cabo del Quito Para el Jovas Ese Pedro Hasta para Aldo Diego Jimmy Hasta para Aymane Hasta para el Chinga El famoso Dan Algoño de Juárez Hispania Forever Hasta para Dirito Freddy Ya presentes con el Talibán Hasta el saludo para los pequeños arcoíris Toluca Hasta para Dirito Hasta para Dirito Saludo Para López Etoño Ángel Hasta para el Mali Hasta para el Mar Artilla Changa Es Alexis Juanito Para el Cabo del Axe Hasta para el Chiquis Para el Foquet Y el Chiquis Toluca Y los creativos de Saludo Y los traidos bonsais Los traidos del futuro Hasta para los extraños carnetitos condor Pequeños lankis Los carnetitos se llama ya Hasta para los chiquitos del avancé Hasta para el chupo Hasta para Dany Y el surdo Esta noche con quien con quien Sonido talibán Hastaamis compañeros de anger del Timbal S.Pimche Mario Con un sonido tambiats Hasta losimos unosассos de Tel váyan Ya acompañándose esta noche El Préximo... 31 de Agustos Alelio es en la Candelaria Sonido gradador Sonido el Padrote El Padrote Y La Juvendud Sonidera La joven, la joven, la joven, la joven Ahí está por mi compadre salvador Y la juventud son lidera Óyelo Bueno, damas y caballeros Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí Gracias esta noche con buena música Por parte de la salida de Calidad En este visto